Música Sufrir por los seres, cumplir los deberes Sufrir por los seres, cumplir los deberes Con cinco sentidos yo soy y tu eres Con cinco sentidos yo soy y tu eres Nos han creado a todos por igual Nos han creado a todos por igual No te creo si dices nunca de llorar No te creo si dices nunca de llorar Es imposible ganarle a la muerte la partida Unos naciendo, otros perdiendo la vida Una vez más, hoy me lo recordaron A mi jefito por teléfono llamaron Una noticia le quebró el corazón Sus ojos admitían una triste sensación Uno más de sus hermanos ha muerto Aunque él es fuerte es tanto el sufrimiento Hoy por la mañana esto sucedió Corto de palabras sé cómo se sintió En estos momentos él ya va en camino A decirle adiós y enfrentar el destino Mis abuelos nos ven del cielo en lo alto En espera de sus hijos este es el cuarto Simplemente no puedo entender Tener que marcharse para poder volver Sufrir por los seres, cumplir los deberes Sufrir por los seres, cumplir los deberes Con cinco sentidos yo soy y tu eres Con cinco sentidos yo soy y tu eres Nos han creado a todos por igual Nos han creado a todos por igual No te creo si dices nunca de llorar No te creo si dices nunca de llorar El mar se seca, el sol se apaga Así es la muerte, simple y complicada Como duele perder una persona amada A mi tío le tocó esta madrugada No se agüite, le dije a mi jefito Un día iremos todos a ese sitio Donde el tiempo y la distancia descansan Donde el miedo y el valor se unen Se enlazan la mente y el cuerpo Encuentran la paz Y a los que tu amas no los pierdes jamás Niños, hombres, mujeres y ancianos Todos visitamos algún día a ese lado El alma es eterna Claro nunca muere, se va a descansar Es lo que sucede, se que duele La muerte se que duele El 2 de noviembre como quiero que llegue Sufrir por los seres, cumplir los deberes Sufrir por los seres, cumplir los deberes Con cinco sentidos yo soy y tu eres Con cinco sentidos yo soy y tu eres Nos han creado a todos por igual Nos han creado a todos por igual No te creo si dices nunca de llorar No te creo si dices nunca de llorar Mi jefito y sus carnales Se ganaban la vida pescando en el lago Pero ahora, tres de ellos ya no están aquí con nosotros Y el lago se está secando Mi jefito sabe que esta vida es temporal Por eso encuentra consuelo en nosotros ahora Pero también sabe que ese viaje No tiene final Ese viaje es eterno Por eso es que todos celebramos el 2 de noviembre El 2 de noviembre Sufrir por los seres, cumplir los deberes Sufrir por los seres, cumplir los deberes Con cinco sentidos yo soy y tu eres Con cinco sentidos yo soy y tu eres Nos han creado a todos por igual Nos han creado a todos por igual No te creo si dices nunca de llorar No te creo si dices nunca de llorar No te creo si dices nunca de llorar Y no te creo si dices nunca de llorar No te creo si de llorar No te loights No te creo si dices nunca de llorar Gracias por ver el video.